Durante siglos, la forma más extrema de violencia del hombre hacia la mujer no tuvo un nombre. El término feminicidio ha surgido para visibilizar un horrible problema de nuestras sociedades, el hecho de asesinar a una mujer por ser mujer. A través de tres casos en Sudamérica, en Bolivia, Perú y Ecuador, nos sumergiremos en esta triste realidad, pero también conoceremos los esperanzadores pasos que se han dado para que estas realidades dejen de reproducirse. Estamos en la localidad de Ancoraímez, en el altiplano boliviano, donde Juana Quispe fue concejala. Dos años después de su asesinato, sus hermanas siguen luchando para que se haga justicia. Juana Quispe fue víctima de feminicidio político. Este es el barrio de Huachipa, en Lima, capital de Perú. Los padres de Ruth Talía, Leóncio Zayas y Vilma Sánchez, todavía no logran reponerse de la pérdida de su hija. Una joven de 19 años que fue asesinada por su expareja tras participar en un programa de televisión. Y el último caso, ocurrido en Esmeraldas, Ecuador. Katia Cabezas, nativa de esta localidad, tiene en común con Juana Quispe y Ruth Talía Zayas, haber sido víctima de violencia de género. Pero afortunadamente, ella logró sobrevivir para contar su historia. La provincia de Esmeraldas no solo vive de la pesca, sino también de la palma africana y otro tipo de cultivos. Labores en las que se utiliza mucho el machete. Esta herramienta de uso común en muchos países latinoamericanos es un cuchillo grande de filo agudo que sirve para podar todo tipo de plantas y abrirse paso en la selva. Con un machete así, Katia fue atacada por su expareja y perdió su mano derecha. Tras la agresión, se fue a vivir al barrio de su madre con sus dos hijas, Samantha y Angie y su hijo John. A pesar de la terrible situación que experimentó, ha encontrado la fortaleza para salir adelante con dignidad. Yo con él lo conocía hace siete años. Entonces, el primer mes que los unimos, muy bien, muy atento conmigo. Trataba de negra, amor, Katy. Y así, yo quería, estaba lavando platos, él me ayudaba a lavar platos, a guindar ropa, así. ¿Para qué? Me confundí prácticamente. Después del mes supe que él jugaba naipe. Y a mí no me gustaba el hombre que juegue naipe, ni tenga así vicio. Entonces, yo le dije que fuera dejando el naipe porque no me gustaba. Él me lo prometió que sí lo iba a dejar, pero no lo dejó nunca. Como él nunca iba a dejar el vicio, yo no iba a poder seguir con él. Entonces, él me contestó que yo lo estaba, era dejando por otro hombre. Y le dije, yo no te dejo por ningún otro hombre, sino que ya no quiero convivir contigo. Porque tú no vas a dejar el vicio. Y empezó a decirme palabras, que yo era nacida, era nacida, palabras vulgares. Ya fue cosa que él se fue a la casa, eso como a las ocho de la noche. Ya cuando él vino a hacer lo que iba a hacer, que iba a matarme, ya eran las doce y media de la noche. Es cuando sentí que él ya empezó a tirarme piedra a la casa, a dañarme la puerta. Yo me encontraba sola en el momento porque mis hijos me habían pedido permiso para venir acá donde mi mami. Entonces, yo agarré el teléfono y empecé a marcar a la policía. Fue cuando él ya ingresó a la casa y me agarró a golpe. Me llevó a rastra por aquí hasta allá. Y ya cuando ya llegué, me jalaba, me daba con el machete. Ahí fue cuando yo traté de correr, ingresar a la casa, vuelta. Y ahí fue cuando él me voló la mano. Pues fue aquí, en este medio. Y después que me voló la mano fue cuando él ya corrió con el machete. Y ahí yo gritaba, me entré al cuarto, agarré una sábana y me envolví la herida. Y salí afuera gritando. He buscado a una vecina, me llevó a la casa de ella hasta llegar a la policía. Y llevarme al hospital. Mientras era atacada, pese a lo evidente de la situación, que se prolongó por largas horas, no fue ayudada por la gente de su barrio. Al inmenso dolor que significó la agresión en sí misma, se le suma la tristeza por la indolencia de sus vecinos y vecinas. Nadie defendía. Vamos a decir, esperando más que mi cuerpo quedara ahí, sin vida. Porque nadie. Y escuchaban. Da harta pena y lástima que haya gente todavía así en esta vida, que vean matar a otra persona y no nos defiendan para nada. Luego de la tentativa de femicidio, Katia recibió los primeros auxilios en el hospital de San Lorenzo, para luego viajar durante seis horas en ambulancia a Esmeraldas, donde lograron estabilizar su vida. Actualmente está recibiendo apoyo psicológico en el mismo recinto que le brindó la atención primaria y esperando una prótesis para su brazo. A los hospitales llegan muchas mujeres debido a agresiones de género, pero pocas veces esta situación se formaliza en una denuncia. En el caso de mujeres, podemos hablar que la incidencia de emergencias aquí en San Lorenzo es muy alta de violencia. Es muy alta porque las principales causas que vienen a emergencias son las heridas, sean traumas, traumas con objetos cortocontundentes, con objetos punzantes. Y esa es la principal causa que tenemos acá. Lastimosamente el miedo, la conceptualización socioeconómica, la cultura, la idiosincrasia, han limitado que la mujer, los niños y en sí denuncian estos casos, el machismo. Y esto hace que se vuelva en una cadena repetitiva de que estos hechos se sigan dando, porque no frenamos a eso. Hay un mal lema que se maneja en Ecuador, que marido es aunque más te pegue, pero yo creo que la violencia tiene que tener un límite. En Lima, Perú, la situación no es muy diferente. En una Latinoamérica predominantemente machista, la violencia contra las mujeres parece no tener fronteras. De acuerdo a las estadísticas, más de la mitad de los 25 países con mayor incidencia en feminicidio pertenecen a esta región. Un gran porcentaje de los casos de feminicidio ocurren en relaciones de pareja, en la intimidad del hogar. En el caso de Ruth Thalía, esta intimidad fue expuesta por los medios de comunicación. Los antecedentes que desencadenaron el feminicidio de esta joven fueron observados por miles de peruanos que vieron el debut de El Valor de la Verdad, adaptación local de un programa británico. La lógica del show es que los participantes respondan preguntas comprometedoras que son verificadas por un polígrafo. A medida que superan los niveles, reciben mayores sumas de dinero. Ruth Thalía, primera invitada de la versión peruana, fue acompañada al programa por sus padres y su entonces novio Brian Romero. La pregunta fatídica fue... ¿Has aceptado dinero a cambio de tener relaciones sexuales? Sí. La respuesta es... Verdad. Ruth Thalía, después del programa, desapareció por 12 días hasta que fue encontrada muerta. Su expareja y asesino confeso, Brian Romero, no pudo soportar la humillación de verse transformado en un cornudo frente a miles de peruanos. Guiado además por la motivación de robar el dinero obtenido en el programa, urdió en complicidad de su tío, Redi Leiva, el macabro crimen. El cuerpo de Ruth Thalía, que fue hallado en un pozo, presentaba signos de estrangulamiento y múltiples lesiones. A raíz de la amplia repercusión mediática que rodeó el caso, su funeral fue multitudinario. El caso de Ruth Thalía provocó un intenso debate en torno al rol de los medios de comunicación en la sociedad peruana y su responsabilidad en este tipo de casos. Bueno, el caso de Ruth Thalía fue un caso efectivamente muy sonado, muy doloroso también. Es un caso clásico de feminicidio y hubo una ruptura, un quiebre también en la masculinidad del agresor, reflejada en el famoso programa en donde ella se presentó y dio unas declaraciones públicamente y se vulneró, entre comillas, aquel honor malentendido de esta persona y se sintieron en la libertad no solamente, bueno, de robarle, pero también de eliminarla como una especie de acción reivindicativa. Una de las pocas voces críticas dentro de los mismos medios fue la de un reconocido comentarista de televisión. Como crítico de televisión, por supuesto que me impactó, me preocupó, me indignó que programas como este tuviesen ese componente de reality show, de convertir la realidad en un show y para eso exponer a los protagonistas a que cuenten su vida sin manejar lo que significa depositar a millones de televidentes los secretos más íntimos. Eso es algo que solo tiene que ser reservado para la gente que es experta en el negocio del entretenimiento, pero que no puede ser entregado a gente común y corriente como Rutalia y como Brian. Entonces toda esta gran irresponsabilidad de televisión que en su momento yo llamé televisidio porque ahí había pues un componente criminal, no intencional por supuesto, pero cometido por la televisión en su horario estelar. También desde el Estado es importante plantearse el rol de los medios. La pregunta es cuánto se puede regular sin coartar la libertad de expresión. En este caso yo creo que lo que ha hecho la prensa no es causar la muerte, porque aquí el causante es el quien asesinó. Lo que ha hecho la prensa es exacerbar, diríamos, una situación. Es como una especie de crear un factor de riesgo, pero no la causa. La prensa, los medios de comunicación en este caso, creo yo, salvo algunas críticas aisladas que hubieron dentro de los medios de comunicación, en general se lavó las manos. Siempre la prensa se ha dado las manos. O sea, consideran que no estamos ni a favor ni en contra, según ellos, pero en realidad lo que hacen es reproducir lo que son los patrones culturales. Entonces dicen, nosotros no tenemos que verlo, simplemente transmitimos. Somos neutros, dicen ellos, pero tienen un papel importante, como dije, de reproducir estas creencias, de exacerbar estas creencias. Entonces, ciertamente, hay una complicidad social, siga habiendo una complicidad social, y si no rompemos la complicidad social, esto va a continuar. Los medios muchas veces convierten estos sucesos en shows, sin reparar en las enormes tragedias humanas que producen estos casos. Esta es la vidriería donde trabajan los padres de Ruta Lía, también ubicada en el barrio de Huachipa. Cuando fueron invitados al programa, jamás imaginaron que esto podía transformar sus vidas para siempre. El dolor que nosotros hemos sufrido no es poco, es grande. Y hasta ahora nosotros seguimos viviendo en esa tormenta, en esa tragedia, que no podemos salir. Estamos encadenados en ese dolor. Por eso, que no repita ya en el mundo, en el país que vivimos, la tragedia que nosotros hemos sufrido. Pero gracias a Dios y las autoridades, hemos encontrado el culpable, el culpable confeso que está ahorita en la cárcel. Nosotros pedimos que la ley, que se haga cumplir a pie de la letra. Brian Romero y su tío, Redi Leiva, en una de las primeras aplicaciones de la ley de feminicidio en Perú, fueron condenados a cadena perpetua. Los medios de comunicación dieron intensa cobertura al desarrollo y desenlace de este caso. A pesar de que ellos nunca podrán recuperar a su hija, al menos tienen la tranquilidad de que los responsables de este crimen están pagando por lo que hicieron. No ha sucedido lo mismo en Bolivia, donde todavía no se ha esclarecido el asesinato de Juana Quispe. Esta es la comunidad donde vivía Juana Quispe y por la que fue electa concejala. Tras su asesinato, sus hermanas, Margarita y Leandra Quispe, conviven diariamente con el dolor de su pérdida y la impotencia que les produce la impunidad de los responsables. Esta era su casa, su cuarto, la que ha vivido durante lo que ha luchado mi hermana. Ella era como una madre para mí, la hermana, la mayor, ¿no? Siempre estaba con los dos. Pero así nos ha quitado la vida. Me lo han alejado de mí. Siempre estaba conmigo. Lo que recuerdo de ella es lo que era cariñosa. Defendía de la familia. Era una mujer luchadora, alegre, feliz. Los miembros de la comunidad de Juana Quispe no se han quedado de brazos cruzados. Luchan incansablemente para que se haga justicia en este caso. Su tío, Casio Villanueva, es quien ha estado a la cabeza de estos esfuerzos. La Juana era una persona muy inteligente. No le gustaba la corrupción. Defendía a las mujeres. O sea que realmente a ella le gustaba apoyar. Buscaba proyectos para las mujeres. Entonces, le conocían a ella muy bien. Le conocían qué iba a pasar con el tiempo cuando se están ejerciendo, ¿no? A ella le gustaba apoyar a la gente. Siempre reunía, traía otros proyectos que realmente se puede gestionar, como todas las cosas. Entonces, en su poco de tiempo de sindicalismo que ha trabajado, ya conocían a sus contrincantes que realmente no le gustaba la corrupción. Entonces, sinceramente era una persona humilde e inteligente la Juana Quispe. Y por eso es muy claro, he dicho que realmente ya sabía él que él le van a matar. Inclusive el nombre, apellido decía. En uno de los videos del ACOBOL nos ha felicitado. Decía, me van a matar. Ahí con su propia boca dice que me van a matar. ¿Quiénes iban a matar? Y en las prensas igual se ha publicado que realmente la Juana Quispe sabía a sus matones. Me arrastraron. Me quieren hacer renunciar a la fuerza. Mi hijo tiene 10 añitos. Me respetaron a mi hijo. Discúlpenme. Hay veces por eso no quiero. Hay veces hablar de este tema. Duele. No, no me he rendido. Dije, no me he fuerzas. Dije, no voy a hacerlo. Si es posible, matenme. Estoy dispuesto para morir. Mi hijo me va a ver cómo voy a morir. Plaza de Ancoraimes. Como muchas concejalas en Bolivia, Juana Quispe sufrió múltiples amedrentamientos para que no ejerciera su cargo. Según han afirmado sus cercanos, el alcalde y el resto de los concejales habrían contratado a personas para agredirla. Es aquí en la plaza que le pegaban, le golpeaban. Toda la gente, como ve, es una plaza muy pequeña, pero la gente rebalsaba para pegarle. Aquí es lo que ha sido chicoteada, paleada. Todo a su querer lo hacía. Si bien bajo los gobiernos de Evo Morales se ha incrementado la participación de las mujeres en política, esto también ha generado diversas manifestaciones violentas en su contra. La idiosincrasia machista, profundamente arraigada en la sociedad boliviana, se ha negado a aceptar que las mujeres ejerzan cargos tradicionalmente ocupados por hombres. A pesar de los avances, actualmente cientos de mujeres siguen sufriendo acoso, tal como le aconteció a Juana Quispe. Katy Kauna Villasante, amiga y colega concejala de Juana Quispe, es miembra de ACOBOL, una organización que lucha desde hace años para que las mujeres puedan ejercer sus cargos políticos en igualdad de condiciones. El feminicidio de Juana Quispe fue lo que sensibilizó a los parlamentarios para que finalmente aprobaran la ley 243 contra el acoso político a mujeres. Ella es parte activa de la lucha por que se haga justicia. Lo digo con lágrimas, nos duele cuando una mujer presenta estas denuncias y nosotros no podemos hacer nada porque no somos autoridades competentes. Y nosotros mandábamos como asociación de concejalas del Departamento de la Paz a las autoridades competentes. Estas son las oficinas de ACOBOL en La Paz, lugar al que acuden las víctimas de acoso político. Actualmente ellos están asesorando a cerca de 200 mujeres que han sufrido este tipo de discriminaciones. Enrique Velásquez Dávila, asesor jurídico de ACOBOL, nos acompaña a los alrededores del río Orcojahuira, lugar donde el 15 de marzo de 2012 fue encontrado sin vida el cuerpo de Juana Quispe. De este lado podemos ver más o menos, si por esta altura más o menos debe ser donde ha podido caer la concejala, ¿no? Que es la parte más pendiente con relación a los otros de toda la estructura y de toda la zona. Juana Quispe fue una mujer que tuvo valentía y convicción. Pese a los amedrentamientos, luchó durante dos años para ejercer su cargo, hasta que finalmente lo logró. Dos semanas después, fue asesinada. Ya era un estorbo a los intereses municipales, especialmente del Ejecutivo, entonces... Pero también el tema de la bronca o la rabia de que una mujer pueda pedir determinados tipos de informes, que pueda fiscalizar, que pueda consolar. Entonces, ante estos hechos, yo creo que ha sido lo que ha motivado que ella sea eliminada del proceso, ¿no? Si bien todos los testimonios apuntan a que los responsables de la muerte de Juana Quispe lo son también del acoso y la violencia de la que fue víctima, estos delitos se mantienen en la impunidad. En este sentido, su caso se asemeja a miles de crímenes a nivel latinoamericano, de los que, según datos de asociaciones de derechos humanos, un 77% quedan impunes. Sin embargo, el asesinato de Juana Quispe hizo que las autoridades tomaran medidas en un tema que hasta ese entonces les había sido prácticamente indiferente. La muerte de Juana Quispe ha servido para generar la ley del feminicidio. Y también la ley del acoso político. Después de su muerte, se han emitido estas leyes, utilizando su caso como un caso que ameritaba la necesidad urgente de estas leyes. La historia de Juana era la crónica de una muerte anunciada, porque era un odio doble político y por género, ¿no? Era un odio a una mujer, en términos sanos, poderosa, ¿no? Poderosa porque daba, hasta su patrimonio dio a su pueblo, ¿no? Ya son siete países de la región los que han tipificado este delito. La ley de feminicidio sirve para visibilizar un problema que si bien existía desde tiempos remotos, antes no se lo reconocía como tal. Pero para garantizar el cumplimiento de la ley, los países deben trabajar con todos los agentes involucrados en el proceso. Solo reeducando a todos los operadores y operadoras es posible aplicar la justicia. La policía es el primer eslabón de una cadena que debe capacitarse para que las leyes sean efectivas. Muchas veces la mujer acude a denunciar y los casos no son tomados con importancia, muchas veces no son atendidas y, es más, les dicen que regresen en otra oportunidad o que esos casos no son denunciables, que no son importantes, ¿no? Y en ese sentido, lo que el Estado tiene que hacer y garantizar es la protección de las mujeres. Sobre todo que las mujeres que van y acuden a algún servicio del Estado no pueden terminar revictimizadas, ser víctimas nuevamente. Tenemos la obligación de proteger. Y hemos visto por la estadística y el registro que la mayor frecuencia de los casos de feminicidios se presentan luego de que ella denuncia o va a algún servicio público a presentar su queja de denuncia. Además del importante rol del Estado de promulgar leyes y generar estructuras para que éstas se cumplan, hace falta una profunda transformación del arquetipo social para combatir de raíz las agresiones en contra de mujeres. Si se quieren dejar atrás las estructuras patriarcales, donde se perpetúan formas de dominación y control del hombre sobre la mujer, tiene que haber un cambio de paradigma que sólo puede surgir desde el ámbito educativo. La manera como hemos construido nuestro ser hombre, nuestra masculinidad, tiene muchísimo que ver con el ejercicio de la violencia, ¿no? Porque desde que el recién nacido se identificó por sus genitales como varón, desde ese mismo momento la sociedad en su conjunto se va a poner en movimiento para hacer de este recién nacido lo que la sociedad entiende que es ser varón. Y le va a transmitir una serie de convicciones de la manera como comportarse, como expresarse, qué roles tiene que jugar en la sociedad y qué cosas no tiene que hacer como hombre, ¿no? Cuáles están prohibidas para hacer para los hombres, ¿no? Y le va a inculcar, diríamos, la convicción de que ser hombre es ser superior que ser mujer, que ser hombre es tener la autoridad y el poder sobre las mujeres. Y no le van a decir de manera directa, no le van a decir, oye, Juancito, tú eres superior a tu hermanita Rosita. No. Nosotros los hombres y las mujeres también lo vamos intuyendo en miles y miles de detalles. Marianela Paco Durán, diputada boliviana, ha estado involucrada en la lucha por cambiar el paradigma social. En Bolivia, una manera de abordar este cambio estructural ha sido a través del concepto de despatriarcalización. Por eso decía, tiene que haber un quiebre mental en las personas y esa es la lógica de despatriarcalización, porque rompe esa concepción de asumir poder por alguien en una condición de superioridad. Y eso tiene que cambiar. Y hacia eso están orientadas las normas que hemos promulgado para proteger los derechos de las personas. Un ámbito preventivo que está concentrado en la educación. Entonces es un proceso de largo aliento que ya se ha empezado. Y lo que toca es continuar, que se acelere. Pero siguen siendo temas pendientes en tanto y cuanto esos cambios trascendentales que vivimos se materialicen en la cotidianidad, se manifiesten en una relación de igualdad entre todas y todos. Siguiendo la misma lógica del caso boliviano, en Ecuador también se ha estado trabajando para generar un cambio a nivel de la sociedad y su visión de los géneros. Ustedes conocen que incluso todavía existe un machismo y un machismo que no permite ver que las mujeres somos capaces, al igual que los hombres, que nosotras las mujeres aportamos al desarrollo político, social, cultural. Por lo tanto, tenemos derechos. Y esos derechos es lo que nosotros en estos momentos nos hacemos respetar. Y cuando hablamos del respeto es porque damos a conocer dentro de los derechos, de la Constitución, todas las leyes que nos amparan. Entonces, teniendo estas cosas, ya no podemos permitir que la mujer siga cohibida, sea acoquinada por la gente, sea atropellada por la pareja. Y no solamente por la pareja, porque hasta en el trabajo las mujeres sufrimos acoso, sufrimos persecución. Hasta a veces por opinar diferente sufrimos persecución. Y por ello es que nosotros levantamos ahora todas las mujeres el autoestima. ¿Por qué tenemos que nosotros permitir este atropello si conocemos nuestros derechos? Si nosotros somos y aportamos a esta sociedad en todos los campos, entonces a esos niveles es que nosotros nos hemos venido organizando. Para generar un cambio de arquetipo, es esencial que las nuevas generaciones sean educadas bajo una lógica de igualdad y respeto. Mujeres caminando solas con sus hijos es una imagen típica en Latinoamérica. En incontables casos, ellas deben asumir todo el peso de la crianza. Como si no bastara con ser víctimas de agresiones por parte de los hombres y hacerse cargo de sus hijos e hijas, deben además llevar la carga económica. Esta desesperanzadora realidad cargada de violencia y desamparo se viene reproduciendo de generación en generación. Katia, su hermana y su madre, la han vivido. Esperemos que no suceda lo mismo con su hija. Yo quisiera que lo que los ha pasado no le pasen a otra familia o a otras compañeras mujeres. Por lo que nosotros, claro, hemos sufrido de eso. Yo tuve mi primer esposo y ahí tengo el segundo, que ahorita estamos separadas también. Pero él me maltrataba. Él llegaba, me golpeaba, me partía, y todo eso, pero yo una vez lo hice detener. Lo hice agarrar preso y eso le pusieron una ata para que él no me toque y distancia, que él no llegara a la casa. Que si yo le permitía, él podía llegar. Pero nada de estropearme. Ya yo con esas condiciones estoy con él. Pero uno lo hace, a veces no lo denuncia. Este, por lo que le tiene cariño, amor al hombre. Pero ellos no entienden eso. A ellos les gusta el maltrato, maltratar a la mujer, estropearla. Mejor dicho, tratarla mal. Lleva tiempo transformar una sociedad que durante siglos ha vivido bajo la lacra de la desigualdad. Hasta que se asimile el nuevo paradigma, la ley ayuda a frenar la violencia. A veces la mujer falla, también como fallamos nosotros hombres. Y ahí vienen las conclusiones y ahí vienen los problemas, los maltratos. Ahorita con esta ley que hay, mejor no pegarle. La ley que si ahorita la matatan a la mujer, uno va a preso. Ya, pero sí que para eso, mejor es dejarla tranquila y no tocarla. Otro aspecto muy importante es la prevención. Afortunadamente, existen mujeres que han decidido empoderarse y ayudar a que el cambio de paradigma se materialice. Eugenia Rodríguez ha trabajado incansablemente y a distintos niveles para que la población de San Lorenzo se concientice en temas de violencia hacia la mujer. Tomándose las calles ha dirigido la realización de murales que transmiten mensajes educativos a la población. En otro plano, realiza charlas y talleres que tienen como objetivo fundamental interiorizar a las mujeres en sus derechos y enseñarles cómo actuar en casos de violencia. Buenos días, mi nombre es Eugenia Rodríguez, soy jefa de la Unidad de Género del GAM Municipal. Ya nosotros hemos visto todo el video de la campaña que hemos emprendido todas y todos contra el machismo y de la solidaridad que debe haber entre mujeres, ¿no es cierto? porque el silencio mata, porque trabajamos en esa parte, que las mujeres conozcan sus derechos, se apropien de ellos y de aquí tenemos que salir a difundir a nuestros sectores. Yo no viví violencia, no la he vivido directamente hacia mí, pero sí mi mamá vivió violencia con los dos compromisos que tuvo. Sí he visto a mi vecina, a una vecina de al lado, que el marido chuta es peor que un estropajo, golpes, insultos a los hijos. Entonces todo eso uno lo compromete con las capacitaciones que tengo y poder ayudar a otras mujeres yo creo que es la satisfacción más grande. Poder ayudar a mujeres que después me digan, venia, me separé y ahorita estoy viviendo una vida, gracias a Dios, ya tranquila. No tengo riqueza, pero tengo una casita que me esperan mis hijos y es mi felicidad más grande. Entonces, eso, esa es la lucha. Muchos medios sensacionalistas y de farándula no parecen contribuir demasiado a que los viejos estereotipos se transformen. Al contrario, reproducen en sus páginas el viejo paradigma de la estructura desigual, el hombre poderoso y la mujer objeto. Es de esperar que el caso de Ruth Thalía en Perú pueda despertar una autocrítica no solo en los medios, sino también en todos los estratos de la sociedad con respecto al papel que jugaron en este caso. esperemos alcanzar la justicia y si no es así, la justicia divina y hay que inculcar siempre a las autoridades para que controlen realmente los programas que emiten diferentes países, ¿verdad? Hay que tratar de evitar que sucedan estas cosas. La tragedia, la muerte es el caso que nos ha pasado. Es terrible, ¿verdad? Es terrible. Entonces, y también sean conscientes aquellos que siguen responsables, que asuman sus responsabilidades, realmente que asuman sus responsabilidades. Pido, pues, en este país, Perú, como Banca Velicana, que traigan buenos programas, siquiera cómo debemos educar a nuestros hijos, cómo debemos alimentar a nuestros hijos, cómo debemos pasar con nuestra pareja. Siquiera esos programas debe haber. No decir, tal señorita está con tal, con chemo, con, no sé, tonterías, paran cambiando novios, y eso llega a la fama. Eso le gusta al Perú. En otros países no sé cómo será, pero, de verdad, aquí en Perú la televisión es una basura. Yo no lo encuentro. Una enseñanza para el futuro yo no encuentro en este país. Solo es engaño, traición, con quien está, con tal marido se ha metido y todas las chicas calatas, calateándose, calateándose en la televisión. Dios mío, es para, es un horror de verdad en este país. Los padres de Ruth Alía, además de su trabajo en la vidriería, hacen música típica de la región de Huancabelica, lugar de donde provienen. Su madre escribió esta canción en recuerdo de Ruth Alía como una manera de purgar el dolor. Lloro desconsolada al no ver tu presencia, la soledad me mata, no puedo vivir sin ti. Cierro mis ojos, plamo al cielo, que me dé fuerzas para seguir luchando. Solo Dios sabe lo que ha pasado, pido justicia, la justicia divina. Gente mala, envidiosa, se notaba lo que era, clase barata, arrastrados de la vida, poco hombre indecente, la deuda queda pendiente. ¡Suscríbete al canal! El carisma y el coraje de Juana Quispe, que fue una luchadora inclaudicable, hacen que hasta el día de hoy, personas como su tío Casio, Katy Kauna, sus hermanas, los funcionarios de Acobol y todos los miembros de su comunidad, sigan buscando la justicia para su caso. así nomás, no hay justicia para una mujer de pollera, ¿no? Para una mujer que realmente es de provincia, así, hombre, mujer igual, no sé, así es la justicia boliviana, ¿no? Por eso yo vaya, no importa que me cueste el tiempo, pero siempre va a ser cumplir la ley, aparte de que ha sido mi prima sobrina, pero soy activista de los derechos humanos, que se cumpla la ley, nada más. Juana Quispe pagó con su vida la osadía de luchar por los derechos de la mujer, pero hasta el día de hoy, ya pasados dos años de su muerte, su ejemplo sigue abriendo caminos para que las mujeres en Bolivia lleguen a ser tratadas con justicia, respeto e igualdad. Es la primera vez que Katia, después de meses, regresa a la casa donde fue agredida. Tenía cosas venir acá, pero igual tengo que mi temor sacarlo. Sí pienso que mi vida va a cambiar, que no va a quedar ahí, pero será en otro lugar y aquí no. Katia intenta sanar sus heridas, erradicar sus temores y mira con optimismo hacia el futuro. Su agresor en prisión preventiva todavía no ha sido condenado. Detrás de todas estas historias hay mucho dolor. Esperemos que casos como los que hemos visto sirvan para crear conciencia en Latinoamérica y que se sigan profundizando los avances logrados. Aunque se están dando los primeros pasos, queda mucho por hacer para acabar con el feminicidio y la violencia contra las mujeres. A través de estas historias se rompe el silencio para que podamos construir una sociedad donde hombres y mujeres vivan en igualdad. Que alguna donada yo veré yo, yo, yo de esta historia tenía un poco de la historia y de esta historia donde hombres se han ayudó a hacer un poco de la historia para que nos